La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel, soy Marta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Le hablaría Hola Dr. Daniel Soy Pedro de Santa Fe Spring Para responder todas tus preguntas en el momento ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? ¿Vosotros querías saber si los productos de cosmética? Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli Así arrancamos doctor, porque hoy vamos a hablar de la falta de energía Por eso tenemos la falta de energía, ¿eh Betty? No podemos no ser el ejemplo Para que aprendas y te descubras Eso es súper interesante, por eso lo sigo escuchando Aquí comienza Hola Dr. Daniel Porque verte bien te hace sentir mejor Muy bienvenidos, muy buenos días Esto es Hola Dr. Daniel Y recuerde que Sí se puede con el Dr. Daniel de la Clínica Médica General Día viernes La verdad que día viernes es como que se respira otro aire Sea invierno, esté lloviendo Sea verano, es otro aire Es viernes ese fin de semana Y ya casi casi empezamos a relajarnos Pero antes por supuesto Toda la información de la salud y la estética De la mano del Dr. Daniel Dunkelman ¿Cómo le va? Muy bien, listo para el fin de semana Y por supuesto listo para estar con nuestros oyentes de nuevo Nos fuimos con mucha tristeza el miércoles Como les dijimos Pero ya estamos nuevos con mucha alegría hoy Dos días después Dos días después Sí, muy poquito doctor Claro que sí Ahora empezamos el fin de semana Y con otra energía como decíamos Porque podemos pasar más tiempo con la familia Con los amigos Relajarnos un poquito Solvidarnos de los problemas Pero siempre manteniendo por supuesto La información con respecto a la salud Y como anticipábamos el miércoles Hoy vamos a hablar de la tiroides Porque es un mal que cada vez Por lo menos no sé En mi grupo de amigos Cada vez uno va descubriendo Que el mal que estaban teniendo O porque de repente bajaron de peso rápidamente O de repente subieron de peso rápidamente Entonces son cosas como que Desconciertan un poco a la gente Van al doctor Se hacen un estudio Y se encuentran con que tienen la tiroides ¿Qué es doctor? ¿Nos puede explicar más acerca de este tema? Necesitamos más información Sí, es algo muy sencillo La glándula tiroidea O glándula tiroides Se encuentra en el cuello En la parte anterior del cuello Donde si ponemos el dedito Está entre el cuello Y donde empieza nuestro tórax O nuestra cavidad torácica O nuestro pecho Entonces si uno pone el dedito En donde está la nuez de Adam En el hombre O más o menos en la zona del medio del cuello Van a sentir como algo duro Que es la tráquea Que es donde nosotros respiramos Adelante de la tráquea Y en la parte más bajita del cuello Se encuentra una glándula que se llama tiroides Que es bien pequeñita Que normalmente no se palpa con el dedo Sino que uno no sabe que la tiene Pero está ahí Y es una glándula muy importante Que va a regular nuestro metabolismo ¿Qué es el metabolismo? Es el que va a hacer de que nuestro cuerpo funcione más O funcione menos Es como un motorcito que tenemos Que cuando apretamos El acelerador se acelera Y cuando lo bajamos Se desacelera O sea que va a ayudar A todas las funciones del cuerpo Como por ejemplo Si tenemos mucha hormona tiroidea El corazón va a ir muchísimo más rápido La temperatura va a ser más alta O sea se van a producir Agitación Pérdida de peso Porque estamos realmente Trabajando Acelerados Acelerados Más de lo que el cuerpo puede Más de lo normal para nuestro cuerpo Y si hay poca glándula tiroides O poca hormona tiroidea Que produce esta glándula Nuestro cuerpo funciona menos Como un carro Que está funcionando muy muy despacito Entonces eso es la glándula tiroides Ahora La glándula tiene una hormona Que se llama hormona tiroidea Muy fácil de recordar Y que tiene un nivel normal Pero de repente Si la glándula empieza a funcionar mal Y produce demasiado tiroides Es cuando se produce El hipertiroidismo Cuando bajamos de peso El corazón funciona rápido Y todo anda acelerado Y cuando la hormona tiroidea Está bajita O por debajo De lo que nuestro cuerpo necesita Se produce el hipotiroidismo O una disminución De la aceleración Estamos mucho más lentos Y retenemos líquido Y retenemos peso O sea que el peso va a ser mayor Ahí es cuando engordamos Ahí es cuando engordamos Perfecto Estamos hablando hoy De enfermedades de la tiroides Entonces Este es el momento De comunicarse ya Al 323-221-1111 Para hablar con el Dr. Daniel De la Clínica Médica General También por supuesto A través de nuestro correo electrónico Contacto Arroba Hola Dr. Daniel Punto com Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Presentado por Hola Dr. Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio de la comunidad hispana No duden en ir a la Clínica Médica General Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba Hola Dr. Daniel Punto com O visítanos en nuestro website Hola Dr. Daniel Punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Sí, sí, sí En el aire estás escuchando Hola Dr. Daniel Y recuerde que Sí se puede Con el Dr. Daniel De la Clínica Médica General Estamos hablando De enfermedades De la tiroides Por eso ya tenemos A muchas personas interesadas En hacer sus preguntas Doctor Esperando ser atendidas Vamos con la primera A ver Adelante Ya estamos listos Todas las luces De los teléfonos Están prendidas Así que ya hay muchos llamados Muy buenos días ¿Quién está en el aire? El Dr. Daniel te escucha Hola Dr. Daniel Mi nombre es Flora Y le llamo desde Anaheim Hola, hola Flora Gracias por llamarnos Desde la zona tan linda Anaheim Donde está Disneyland Y dime ¿Cuál es tu pregunta? Doctor Me diagnosticaron un quiso tiroideo ¿Cree usted que debo operarme inmediatamente? ¿Qué consecuencias podría traer El no operarme doctor? Bueno Un quiste tiroideo La palabra quiste Significa que hay agua Dentro de esa bolita En realidad Las bolitas de la tiroides Pueden ser sólidas Como llenas Llenas de células Se llama sólido O con agüita adentro Que se llama quístico Normalmente los quistes Son benignos Y hay que hacer un ultrasonido Para ver el quiste Y lo que hacemos realmente Normalmente es por una agujita Donde uno saca el líquido O las células Y se estudian Para ver si son buenas o malas Hay muchos quistes Que en el ultrasonido Ya se ve que son completamente Benignos Y uno los puede ir siguiendo Con ultrasonidos Y palpación Y raramente se quita un quiste A no ser de que haya Una duda En la aspiración De las células Que se llama citología Porque cuando uno quita Por una agujita Y saca un poquito de líquido Lo estudia en el microscopio O que el ultrasound Muestre algo Que no está bien Dentro del quiste Pero la mayor parte De los quistes Son benignos Y no hacen falta sacarlos O sea que habría que ver En su caso particular Pequeñas cositas Un ultrasonido Una palpación Con el dedito Un estudio en la sangre Y se pone una agujita chiquita Que hacemos todos los días Que se llama Fine needle aspiration Que es una aspiración Para obtener el resultado Es como una biopsia Pero con una agujita Bien finita O sea que no es una operación Perfecto Muy bien Vamos a la próxima consulta Muy buenos días Quien está en el aire El doctor Daniel Te escucha Hola doctor Daniel Mi nombre es Benicio Y estoy llamando Desde San Bernardino Muchísimas gracias Benicio Dime cuál es tu pregunta Doctor Daniel Yo siempre he sido flaco Pero desde hace un tiempo He engordado demasiado Comiendo lo mismo Que comía antes ¿Será un problema De tiroides doctor? Puede ser que sí O puede ser que no Es muy sencillo Se hace un chequeo De salud Con un examen de sangre Y se sabe Si hay un problema En la tiroides Y si hay un problema Si estudia Con la Como dije antes Con un pequeño ultrasonido Y a veces con una pequeña agujita O no Pero en tu caso Solamente la sangre Puede dar toda la respuesta Y empezar un tratamiento Que va a ser Evidentemente efectivo Quiero que sepas Que 20 millones de personas En los Estados Unidos Sufren De Enfermedad tiroidea Y como dije antes 60% O sea 6 de cada 10 personas Que tienen la enfermedad No saben que la tienen Porque no se chequean Información Hola Tu voz en el aire Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Que bueno escucharlo Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther De la ciudad de Down Hola doctor Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola doctor Daniel Y los mejores consejos Para verte bien ¿Cuál sería el horario Ideal para hacer ejercicio? Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Doctor Daniel Muy interesante su programa Sigue así Presentado por la Clínica Médica General La de mayor experiencia Y seguridad Claro Está sintonizando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la Clínica Médica General Y por supuesto Que el infaltable ping pong Tiene que estar Porque es otra manera De divertirnos Y aprender doctor Vamos entonces Con la primera pelotito doctor Para evaluar El funcionamiento De la glándula tiroides Es posible medir en sangre Las hormonas tiroideas Verdadero La T3 La T4 La TSH Todas se pueden medir Y llegar a una conclusión Si está funcionando De más o de menos Perfecto En niños Los trastornos tiroideos También pueden afectar El crecimiento Y el desarrollo puberal Esto es verdadero o falso Verdadero Y bastante común Puede ocurrir Que si el chico Tiene baja La hormona tiroidea Se desarrolla muy lentamente O no se desarrolla completamente Y de repente Puede tener problemas En el desarrollo Por ejemplo De los genitales exteriores Del PN Etcétera Perfecto Toda persona que pase De los 40 años En especial las mujeres Deben realizarse un chequeo Del funcionamiento De su tiroides Cada 5 años O antes Si presentan Alguno de los síntomas Importantes ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero Pero yo aconsejo A nivel personal Hacérselo más seguido Que eso Y si hay historia En la familia de tiroides Empezar a los 35 años Y a veces hasta antes Todo depende Si hay síntomas Si hay preocupación Y si no hay nada Está muy bien Entre los 35 A los 40 Hacerse el estudio De la tiroides Y después seguir En forma de cada año Dos años Tres años Cuatro años O cinco años Máximo Como de acuerdo A cuando son los resultados De la tiroides La vez primera Ok Quienes sufren De problemas tiroides Deben tener un control Médico periódico Incluyendo la determinación De hormonas tiroideas En sangre ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Digamos que una persona Sufre de la hormona tiroides Y yo le estoy dando Un remedio Para mejorar eso Y que esté bien la persona Tengo que ir chequeando La sangre En forma periódica Para estar seguro Que la dosis Que le estoy dando Es adecuada Y que el cuerpo Está funcionando Perfectamente bien Entonces es un chequeo Como cuando se hace El chequeo del azúcar En gente que está tomando Pastilla para diabetes O del colesterol En gente que está tomando O sea que es lo mismo Que diabetes, colesterol O presión alta Uno va midiendo El remedio De acuerdo a como El cuerpo va respondiendo Y puede ocurrir Que por 5 años Tenga la misma dosis O puede ocurrir Que cada año Le tengamos que cambiar la dosis Muy bien Es importante Que las mujeres Que desean concebir O las que están embarazadas Se hagan examinar La tiroides Puesto que algunas condiciones Pueden ser peligrosas Para el bebé ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero A mí me gusta mucho Que toda mujer Que está embarazada O va a quedar embarazada Se chequee Porque de esa forma Sabe si hay un problema De tiroides Que en general Es silencioso Porque si hay un problema De tiroides Y no se sabe El que va a sufrir Las consecuencias también Es el niño Porque si uno está Hipotiroide o tiene baja El niño va a salir Todavía peor Y si tiene hiper También puede haber problemas En el desarrollo De ese niño El ultrasonido El ultrasonido De tiroides Es una prueba De suma importancia Porque brinda información Sobre la ubicación Tamaño Y otras características De los tumores O nódulos ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Es fundamental El ultrasonido Es uno de los armamentos Que tenemos Que son muy rápidos Por ejemplo Cuando viene una persona A nuestra oficina Ahí en la clínica Y le hacemos Un pequeño examen de sangre Sabemos cómo está la tiroides Y si tenemos una duda En ese mismo momento Le ponemos el ultrasonido Que se ve en el televisor Cómo está la glándula de tiroides El tamaño que tiene Si se ve bien Y si hay nódulitos Y si los nódulos Son quísticos o sólidos Y el tamaño que tienen Para saber si hace falta Hacer algo o no Agarrarlo a tiempo Y poder curarlo Ahora Queremos saber Cuánto realmente sabes Hola doctor Daniel Sale a la calle Y habla con la gente Ahora Vete a la calle Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la clínica médica general Ahora si doctor Me voy a la calle Que le parece Perfecto Como siempre Bloqueador del sol Agüita sombrero Y a divertirse Con todos nuestros oyentes Y eso es tan lindo Encontrarnos ahí con ellos Cara a cara Así que Me voy Y con esta pregunta Con respecto A la tiroides Que es el tema Que estamos tratando Y a ver Que tanto saben doctor La verdad es que Una enfermedad Como esa es muy triste Ya que tengo entendido Que no tiene cura O si Tengo una prima Que sufrió de hipotiroidismo Y se deprimió Porque no podía Controlar su sobrepeso Según yo La tiroides También ocasiona cáncer Son muchos Los síntomas de la tiroides Por eso no es tan fácil Detectar esa enfermedad La verdad No estoy segura Si la tiroides Es una enfermedad Que se contrae Por mala alimentación O es algo genético Hola doctor Daniel Bueno muy bien No hay ninguna duda Que hay dudas Por eso este programa Viene muy bien La glándula tiroides Es una glándula Muy importante Que es muy fácil De detectar Si funciona bien O mal Pero como es silenciosa Solamente la podemos saber En un chequeo de salud Y con un examen de sangre Y un ultrasonido Vamos a poder detectar bien Casi todas las enfermedades De la tiroides Y poder curarlas Y si tienen cura Sea la enfermedad Benigna o maligna Sea porque funciona De más o de menos O sea que si hay cura Pero siempre hay que hacer El diagnóstico Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Si, si, si Esto es hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel De la Clínica Médica General Doctor En la pregunta random Que ya andaba extrañando Esta sección A ver Podemos seguir hablando De tiroides O puede ser que nos Vayamos a hablar De la estética Uno nunca sabe Es una pregunta al azar Pregunta sorpresa Que se elige Exacto Tres sobrecitos tengo Ah bueno A ver Tengo el sobre negro El sobre blanco Y el sobre celeste Le traje un solo colorcito así Muy blue light Bueno hoy estamos En un humor muy bueno Pero voy a elegir el negro El negro Como la tormenta Así es Vamos a empezar con el huracán Bueno a ver si A ver a ver A ver Que dice el negro Doctor Daniel Mi nombre es Arturo Y hace como tres semanas Que tengo dolor de estómago Continuamente No vomito Ni adelgarzo Como como siempre Y cuando lo hago No me duele Incluso cesa el dolor Por un rato Pero después Siempre vuelve Este dolor Es en la boca del estómago Y se me hincha mucho el vientre Si me aprieto la barriga También me duele Y a veces me duele Incluso la espalda Uy es bastante detallista Arturo Doctor Que podrá hacer Dice Bueno es importante Dice que tiene dolor de estómago Por tres semanas continuadamente Aunque no vomite Ni pierda peso Pero el dolor está siempre ahí No importa lo que él hace Así que es muy importante saber Que es algo que está constantemente Produciendo el dolor Y que puede ser algo Un poquitito malo Lo más importante Es hacer un diagnóstico Porque son tantas Las posibilidades De las enfermedades Que causan dolor de estómago Que si uno empieza A nombrarlas Podemos pasarnos media hora Ayudando distintos diagnósticos Pero puede no ser El que Arturo tiene Claro Es muy sencillo Hacer un examen de sangre Una radiografía del estómago Y un ultrasonido Para tener una idea Y si con eso no alcanza Se termina Hacer el diagnóstico Con una endoscopía Que es poner un tubito Dentro de la boquita Y mirar en el televisor El esófago El estómago Y el duodeno Para hacer un diagnóstico Eso va a dar casi El 90% de diagnóstico Si todavía me falta algo más Siempre puedo hacer Una colonoscopía Que es mirar por el intestino O por ejemplo Hacer un CT scan Que es un estudio especial De computadora Para ver en detalle Cada órgano del cuerpo O sea que tengo Una cierta cantidad De herramientas Para hacer un diagnóstico Y empiezo siempre Por lo más sencillo Que es un examen de sangre Una revisación completa Y un ultrasonido Y eso me va a dar Casi el 90% De los diagnósticos Y el otro 10% Entre la endoscopía Y el estudio de computadora Claro Para ser bien exactos En lo que puede llegar A tener Arturo Bueno gracias Arturo Por comunicarte Y por participar De la pregunta random Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio De la comunidad hispana No dudes en venir A la clínica médica general Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba Hola doctor Daniel Punto com O visítanos En nuestro website Hola doctor Daniel Punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la clínica médica general Se puede tener Información Por supuesto De salud De estética Y así tener Una vida Más placentera Y por supuesto Tener Poder vivir Más y mejor Como dice el doctor Tenemos a Varias personitas Esperando ser atendidos Atendamos Nomás que estoy listo Para la consultita A ver quién está en el aire El doctor Daniel Te escucha Hola doctor Daniel Mi nombre es Cecilia Y le llamo desde Glendel Dime cuál es tu pregunta Doctor sin ningún motivo He empezado a perder peso Tengo mucha ansiedad Es cierto que esto puede ser Un mal funcionamiento De la tiroides ¿Cómo me puedo curar doctor? No hay ningún lugar A duda Cecilia Que puede ser un problema De la tiroides Que estar ahí Funcionando de más Y por eso hay ansiedad Hay también Una pérdida de peso Todo está como acelerado Pero también puede ser Cualquier otro tipo De enfermedad Pero es sencillo Hacer un chequeo Que es la historia clínica El examen físico Chequeando la tiroides Con los dedos Para ver si hay un agrandamiento Un nódulo Así como un examen de sangre Y un ultrasonido Se puede hacer todo En un ratito Que lo hago constantemente Y ahí hacer un diagnóstico Y uno llevarse Un tratamiento adecuado De acuerdo a lo que El diagnóstico nos muestre Muy bien Vamos entonces Con la siguiente consulta Buenos días ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel Te escucha Hola doctor Daniel Mi nombre es Max Y llamo desde Riverside Oh Max Gracias Gracias por llamarnos De Riverside Dime ¿Qué pregunta tienes? Doctor Daniel Recibí levotiroxina Por un bocio multinodular Y en tres años No he notado Que los nódulos Hayan disminuido de tamaño ¿Es eso correcto? Bueno Puede ocurrir De que no Disminuyan de tamaño Ni tampoco aumenten Y puede ocurrir Que uno si sigue Con los ultrasonidos Y la revisación De palpación Y dicen Bueno No ha crecido O no ha disminuido El tamaño de la tiroides O los nódulos Pero todo sigue funcionando igual Y no hay grandes cambios Por lo cuanto Lo puedo seguir observando O por ahí digo Bueno no No me gusta como está Y tomo unas aspiraciones De tipo biopsia Con una aguja De zonas que no me gustan Para saber si hace falta Sacar la glándula o no Pero muchísimas veces No hace falta hacer nada más Que seguirlo con el ultrasonido La palpación Y la pastillita Muy bien La otra consulta Llega a través de Contacto Arroba Hola Doctor Daniel Punto com Aquellos Que se comunican Y escuchan el programa A través de internet Bueno Llega una pregunta A través del correo Electrónico Dice Hola doctor Mi nombre es Estefanía Y tengo una consulta Hace un año Tuve un aborto involuntario Y en el momento No supimos la causa Ahora el doctor Me está diciendo Que puede ser Que tenga una enfermedad De la glándula tiroides Si es así ¿Qué examen Tengo que hacerme Para estar segura Que sea eso Y a qué tratamiento Debería someterme Para solucionar este problema Ya que queremos Intentar nuevamente Tener un bebé Sencillamente Hay que hacer Un examen De laboratorio De la tiroides En la cual Tenemos la T3 La T4 Y la TSH Y con eso Ya tenemos una base Para empezar a saber Si hay o no Un problema de tiroides Y si hay Podemos entrar en más detalles Para llegar a un tratamiento Y poder entonces Si esa es la única causa Por la cual hay Infertilidad O pérdida del niño Eso puede lograr De que sí Tenga el embarazo Hola doctor Daniel Llamaste al 323-221-1111 Soy Francisco Hola doctor Soy Juan Estás esperando A ser elegido Hoy Hoy Puede ser tu día de suerte Ay muchas gracias Ay estoy muy contenta Muchas gracias Wow un visitín nuevo Buenísimo Muchísimas gracias Doctor Daniel Aquí te presentamos Al ganador en Hola doctor Daniel Si llegó el momento Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la clínica médica general Papá Noel está ahora Si El doctor Daniel Está vestido de papá Noel Así que a regalar cosas Le queda bien La barbita blanca doctor Si me gusta Si 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 Bueno vamos a visitar Entonces a Bartolo De Northridge Que es el ganador De esta sesión Wow no se cuantos Bartolos habrá en Northridge Porque no es un nombre Tan común pero Se mucho que no escuchaba El nombre Bartolo Si pero vaya a saber Vamos a ver A ver todos los Bartolos Que haya por Northridge Estén listos Porque viene Nuestro Airquake De Northridge Con la noticia A ver a ver Hola Bartolo ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Betty? ¿Qué tal doctor Daniel? Que privilegio Tan grande Oírlos por mi teléfono ¿Qué tal Bartolo? El privilegio Es por supuesto nuestro Sobre todo En un momento tan lindo Para darte la noticia Que tú Eres el ganador De la sesión De Botox O de láser Del día de hoy ¿Qué te parece? Uy que bien doctor No se me ocurría Cargar a mi esposa Para nuestro aniversario ¿Cuál de las dos Te gustaría? Pues con una sesión De Botox doctor Siempre dice que quiere Verse más joven Para mí Así será Será más joven Espero que no sea Demasiado joven Para ti Bueno eso fue un chiste Pero en realidad Felicidades nuevamente Mi estimado Bartolo Y feliz aniversario De bodas Mil gracias doctor Un fuerte abrazo Para ustedes Información Tu voz en el aire Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Qué bueno escucharlo Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther de la ciudad de Down Hola doctor Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola doctor Daniel Y los mejores consejos Para verte bien ¿Cuál sería el horario ideal Para hacer ejercicio? Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Doctor Daniel Muy interesante su programa Sigue así Presentado por la clínica Médica general La de mayor experiencia Sí, sí, sí Estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Sí se puede Con el doctor Daniel De la clínica médica general Acá en la montaña Hollywood estoy Sí ¿Ah sí? Con razón que se lo ve Tan chiquitito doctor Bueno a ver Vamos Le traje algo de espectáculos A ver si le gusta A ver qué hacen los artistas Qué andan haciendo por ahora Vamos a ver Ah Existen celebridades Que tras superar graves Enfermedades o accidentes Han luchado por seguir Alcanzando éxitos Tal es el caso De David Beckham Conocido como el Spice Boy Quien hace tan poco Dejó de ver que tiene asma En un partido de fútbol Se descubrió su secreto Cuando le fotografiaron Justo con un aerosol Para el asma Su representante Confesó que David Ha sufrido esta enfermedad Desde que era un niño Pero obviamente No ha afectado su labor Su afán de superación Le ha llevado a compatibilizar Su asma Con el ejercicio diario Doctor Bueno no hay ninguna duda Que es un mérito muy grande Y eso es un gran anuncio Para todos los niños O todos los adolescentes Que están sufriendo de asma Para que vean Que nada más Y nada menos Que uno de los deportistas Más grandes Y famoso del mundo Tiene asma Y la sabe controlar Porque está utilizando Los remedios Que le dan los doctores Y el aerosol Que lo está manteniendo bien Si totalmente Por otro lado Tenemos a Anaí La de RBD La ex integrante Ella padeció en carne viva Los efectos de la anorexia Y estuvo al borde del infarto Después de casi 5 años De luchar contra su enfermedad Pudo enfrentarla Con perseverancias Pues ella asegura En la anorexia El riesgo es continuo Las 24 horas Es como los alcohólicos Dice Debes pensar Solo por hoy Voy a comer bien Y dice que bueno Está en contra de las dietas Realmente debe ser duro ¿No? Pensar todos los días Solo por hoy voy a comer bien Solo por hoy voy a comer bien Y eso hace que todos los días Vaya sumando Y un buen día Se encuentre que Ya no tiene que pensar eso Y que ya es normal comer bien Lo que ocurre Es que es una enfermedad Muy pero muy peligrosa La anorexia nerviosa Es algo que Desprograma nuestro cerebro Al punto en el cual Uno desprograma el cerebro Y pierde completamente El reflejo que tenemos O el mecanismo de defensa Que tenemos Que es el de comer Constantemente Para sobrevivir Entonces Si se pierde Ese tipo De información Entonces puede ocurrir Que la gente Hasta se muera Por no comer Muy bien doctor Bueno ¿Le gustó lo que le traje En espectáculos? Me encantó Porque esto enseña A todo el mundo Que los famosos También pueden sufrir De problemas Y se cuidan Y si ellos se cuidan ¿Cómo no vamos a cuidar nosotros? Es un muy buen ejemplo Estás escuchando Hola doctor Hola doctor Hola doctor Hola doctor Hola doctor Mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir Curar Y embellecer Si 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 Sobre el final de Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la Clínica Médica General Doctor Daniel Dunkerman ¿Cuál es el consejito Para estar sanito Y bonito? Un consejito rápido Si Para toda nuestra mujercita Recuerde que Es recomendable Tener los embarazos Dentro de un cierto Rango de edad En que se asume Una madurez física Y psicológica De madre La mejor edad Está entre los 25 Y los 35 Lo que llama La mejor edad Para tener los niños Por supuesto que se puede Tener antes de los 25 Y después de los 35 Pero hay que cuidarse Un poquitito más Si una mujer Por ejemplo Decía un embarazo Después de los 35 años Está un poquitito De lo que se diría Fuera de práctica El cuerpo Es decir No ha tenido embarazos Quizá Hace un tiempito O nunca ha tenido Y requiere un chequeo Médico Un poquito Más importante Que el de una mujer Más joven Y entre eso Está el chequeo Completito Y a veces También un seguimiento Más más frecuente Con hasta Amniocentesis O test genéticos Para estar seguro Que el niño Viene bien Así que si uno Está arriba A los 35 años A cuidarse un poquito Más Y chequearse un poco Más Para estar seguro Que el niño Viene bien Nos vamos Nos vamos Y si Dios quiere Estamos volviendo El lunes Con otro Hola doctor Daniel Después ya de pasar Un fin de semana Si Dios quiere Descansado ¿Verdad doctor? Nos vamos Porque el día lunes El día lunes Tenemos que estar de vuelta Y este fin de semana A divertirse todos A hacer ejercicio A comer bien Un fin de semana Muy buen fin de semana Y bye bye Hasta aquí Hasta aquí La clínica médica general Presentó Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Con el doctor Daniel Dunkelman Coconducción Betty Michelli Idea y realización Betty Michelli Javier Cortés Esto fue Esto fue Hola doctor Daniel